Bueno, quelcemio, quelcemio sí es un medicamento muy importante, bueno, no es que sea más importante que los demás, solamente que a comparación de los que acabamos de ver, pues es un medicamento no tan pequeño, es un medicamento que tiene muchos, muchos usos. Yo creo que uno de los, bueno, que yo crea, ¿verdad? Este, uno de los usos más importantes que tiene quelcemio es la situación de la ansiedad, ¿no? De la ansiedad con miedo. Sí, claro, el rey de la ansiedad, el señor, oye, bájate de mi nube de la ansiedad con miedo, pues es acónito, ¿no? Porque predice la hora de su muerte, ¿sale? Entonces eso le da, eso le empieza a dar mucho miedo, ¿no? El umbral, el dolor es muy pequeño y entonces también todo lo que le duela le va a dar muchísimo miedo. O pensar que le va a doler, pues eso también le va a dar miedo. Pero que el semium, que el semium es un excelente ansiolítico, ¿para qué nos va a servir? Para los problemas de anticipación, por ejemplo, ¿no? El examen que me genera muchísima ansiedad, o que genera ansiedad a los chamacos, el ir a la escuela, esas cosas se tratan con quelcemio, ¿no? Los problemas por anticipación, o la ansiedad que nos ocasiona precisamente esto de la anticipación, da diarrea, ¿no? Nada más por eso. Pero no nada más los exámenes, sino el hacer una presentación, el dar una clase que no nos guste. Y aunque la clase nos gusta, a veces no queremos dar una clase porque pasar al frente siempre nos genera ese miedo o esa ansiedad. Por un susto, porque vamos a ir al dentista, porque vamos a ir a, porque viajamos. Y eso, todo eso que genera ese malestar, que se genera bajo esa condición, quelcemio es un excelente, excelente, excelente medicamento. Entonces, este, tal vez es para lo que más lo vamos a ocupar, ¿no? Tal vez en las situaciones mentales es donde vamos a ir a ver la acción de quelcemio más marcada que a nivel orgánico. Ok. El quelcemio es el jazmín de caronina. Y esta planta crece junto a las corrientes y a lo largo de la costa marina desde Virginia hasta Florida. Es una planta trepadora de flores amarillas, perfumadas, para no variar es venenosa. Y en dosis elevadas dificulta la respiración y el movimiento provocando parálisis. Siempre se me olvida mencionarlo, aunque recetar uno que me olvide y está muy bien. Que el quelcemio es un medicamento excelente para esta situación de las parálisis. Se va a presentar una parálisis progresiva, una, este, pues sí, una parálisis progresiva, pero, este, por ejemplo, en las parálisis plácidas, ¿no? En las parálisis donde la extremidad, el paciente no la puede doblar, no la puede mover, porque está flácido, ¿no? No está rígido como en cáustico, sino que está flácido. Y lo mismo pasa para las parálisis faciales, que está sumamente indicado. ¿Qué tiene en la parálisis facial? Pues que es flácida, ¿no? No tiene una contractura, sino al contrario, pareciera que se les hubiera derretido la cara. Medicinalmente se ha utilizado desde los años 40 del siglo antepasado cuando un granjero comió la raíz por error y se curó la fiebre que padecía. Esta causal recuperación condujo al empleo de la planta para curar la fiebre y más tarde a ser probada por la homeopatía. Es amarga, sumamente tóxica y de una agradable aroma. La raíz fresca actúa sobre la médula espinal y afecta el aparato respiratorio, volviendo más lenta la respiración. Es utilizado para el tratamiento de trastornos que van desde miedos, fobias, hasta infecciones con síntomas febriles. Trastornos del sistema nervioso, dolores de cabeza y problemas oculares, fríos, gripa, temores y fobias. Jasmín de Carolina, jasmín amarillo, falso jasmín, es originaria del sur de Estados Unidos. Se usa la raíz fresca, el gel semión afecta principalmente al cerebro y la médula espinal, los nervios motores, los músculos, los párpados y las membranas mucosas. Alivia dolores de cabeza que se intensifican con el movimiento, la luz brillante y producen la sensación de tener la cabeza rodeada por una paja ajustada. El cuero cabelludo lastimado debido a una inflamación nerviosa, dolores musculares asociadas con fiebre. Trastornos nerviosos como esclerosis múltiple, dolor uterina, menstruaciones dolorosas y blandidez, párpados pesados, dolor de ojo derecho, dolor de garganta. Haldúcio eater. Un momento al Cancer. Iglesia en la guía. Falойдáis a la gira. Iglesia en la guía. Empezamos a la rapaz niece y también nos apagrumes ¿Haldúcio? Haldúcio. síntomas febriles como rostro sudoroso y enroquecido mal sabor de boca, lengua temblorosa y cubierta de sarro músculos doloridos, fríos y con hormigueo, escalofríos con arrebatos de calor en la columna y falta de sal también se utiliza en el tratamiento de temores y fobias, por ejemplo en las cirugías o al dentista y después del shock, todos acompañados de temblores, esto es un síntoma muy importante de Gelsenio los temblores entonces cualquier padecimiento que venga acompañado de esto ah bueno, Gelsenio será el medicamento más indicado o más semejante la sobre excitación que hace que el corazón se sienta, se salte algún latido la somnolencia la somnolencia y el insomnio también se alivian con el Gelsenio las personas que pertenecen al tipo Gelsenio parecen tristes abatidas y presentan un matiz azulado en la piel y suelen y suelen su principal problema es la debilidad suelen ser cobardes y este remedio ha sido utilizado con frecuencia para contrarrestar la cobardía en el campo de batalla también es uno de los principales remedios para los actores con miedo al público debido a la debilidad mental los temblores las fobias las personas de este tipo pueden ser incapaces de llevar una vida activa actúa el sistema nervioso produciendo depresión y parálisis parálisis de centros motores y después de centros sensoriales lo cual se acompaña de la torpeza mental y posteriormente estupefacción malos efectos de sustos miedos malas noticias o sorpresas desagradables actúa el músculo causando dolorimiento cansancio pesadez y debilidad especialmente en los músculos de las extremidades en mucosas produce aumento de las expresiones sus síntomas son principalmente de origen congestivo son individuos sensibles e irritables que tienen una marcada debilidad con tendencia a no que tiene una marcada debilidad completa postración del sistema muscular con parálisis motoral y temblores los músculos no obedecen a la voluntad sensación de la actitud y debilidad general gran fatiga en todo el cuerpo los miembros se sienten pesados taxitud acompañada de temblores hipersensibilidad nerviosa tratarnos por excitación brusca o emociones violentas diarrea por ansiedad entorpecimiento mental prefiere dormir no quiere que le abre los esfuerzos mentales lo agrava tiene pereza para hablar y pensar sobre excitación emocional después de un susto o un estado intenso de ansiedad ansiedad inseguridad miedo y temor de caerse miedo de un examen difícil y de forma anticipada momentos difíciles una cita viajes en avión o en barco el hablar en público hechos que más pueden suceder dentro de una semana o más tiempo si es muy corto plazo puede tener diarrea miedo de estar solo a las tormentas gran cobardía falta de valor y confianza en sí mismo agrava por emociones fuertes sustos miedos o malas noticias a las 10 de la mañana por ejemplo después de una admisión propusa mejora por las tardes se ha acostado con la cabeza en alto al sistema muscular y entonces como aquí vemos que mejora acostado con la cabeza en alto pues es que este va a tirar el miedo no literal cuando decimos antes de un examen ahorita vengo voy al baño eso es ir a tirar el miedo y entonces que el semium será un medicamento para esos casos falta de coordinación muscular los músculos se rehúsan a obedecer parálisis que comienza con fiebre va a presentarse palea congestiva acompañada de grande dignidad y temblores mejorados por el reposo y la misión profusa parálisis por parálisis del primer par craneal anisocoria diplopia estabil tosis de párpados en aparato digestivo va a presentar temblor de la lengua parálisis del velo del paladar dispagia por parálisis de los músculos paréntesis diarrea súbita copiosa por medio o por miedo o excitación emocional por parálisis de las cuerdas bucales midriasis por parálisis del primer carcaneal anisocoria diplopia estabil tosis de párpados temblor en la lengua parálisis del velo del paladar disfagia por parálisis de los músculos faringios diarrea súbita copiosa por miedo o excitación emocional afonía por parálisis de las cuerdas bucales o seca con pecho adolorido y coriza con rinorrea muy coyalina parálisis de músculo con cansancio con sensación de pesadez gran fatiga y falta de coordinación muscular temblores excesivos postración nerviosa que depende de la de la postración nerviosa que precede a la fiebre cicloidea es una persona adecuada en sujetos con padecimientos agudos o crónicos del sistema nervioso considera consistentes parálisis motora y sensación y sensorial precedida de fiebre y rinorrea la laxitud y debilidad acompañada de temblores tratamos por emociones acompañándolas acompañándolas de un de este sustos de mal de no este trastornos por emociones fuertes sustos o malas noticias acompañados de temblores vive en forma anticipada momentos de momentos difíciles como exámenes viajes en avión barco o hablar en público agrava con esfuerzos con emociones fuertes y mejora con una misión propusa pesada es generalizada trastornos con malas noticias parálisis simétrica y ascendente síndrome de guilán parré poliomín centro etapa inicial estragismo dosis palpebral neurosis de antiedad traringitis aguda correa de parálisis de tercer par del tercer par craneal y colonia ni editar bueno de car roja jim de pará n 25 Gracias por ver el video.